Buenas tardes, querido Rojo Escuchas, en este día soleado, compañeras como están, hoy 26 de marzo del 2018, nos alegra estar con todos ustedes y poder compartirles todos estos top 10 super increíbles y que además tienen temas super interesantes, no sé si, les parece si arrancamos con esta sección de películas presentada por nuestra compañera Yvonne. Hola, tengan muy bonita tarde desde el lugar que nos escuchan y que mejor que comenzar por recordar las 10 mejores películas que estuvieron en nuestra pantalla Grammy durante estos 3 primeros meses de este año 2017. Bueno, vamos a comenzar. En el lugar número 10 tenemos a El Museo de las Maravillas que se estrenó el 5 de enero. ¿Quieren saber de qué trató esta película? Escuchamos. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si les damos nuestro noveno lugar a Pero que todos sepan que no he morado? En nuestro puesto número 7, se ilustra la vida de los famosos moristas, quienes mandan en la moda británica. Y así, estamos hablando del hilo invisible. Luego tenemos en nuestra posición número 6, la gran película, El Reino de las Ranas y Misionen en Arte. Y nos dejó impresionados a todos nuestros pequeños. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito de esto? En nuestra posición número 4, tenemos lo más viable y fuerte. Hemos llegado a nuestra posición número 4, o sea, dejamos a las películas animadas de una familia feliz. Y qué tal nuestra posición número 3, ocupada por Winstead. Aterrado en nuestra posición número 3, ¿verdad? Y cómo dejar de lado a esta maravillosa película de fantasía, se ocupa nuestra posición número 2, que se estrenó este difícil de pobre. Y cómo no, estamos hablando de la forma del hilo. Hemos llegado a nuestra posición número 1, tenemos una dama y nada menos que... Así es, a nuestra famosísima película de afición, Pantera Negra. ¡Wow! ¡Excelentes recomendaciones! Las mejores películas de lo que ha venido ahora. Tienes razón, ya se ha querido ir a ver una... ¿No es como indica así? ¡Claro, claro! Pero, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte antes? Sí, me parece súper bien. Muy bien, amigos, en un momento regresamos a este su programa, Top 5. ¡Claritos, te sacaste 10 en matemáticas, ¿verdad? ¡Uy, rebájale, mamá! ¿Ocho? ¡Rebájale, ma! ¿Seis? ¡Rebájale, ma! ¡Sí, rebájale, rebájale hasta el 70% de descuento directo, más 6 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes, más 10% adicional con tu crédito revolvente Sears, en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Sears me entiende. Del 30 de julio al 19 de agosto. Consulta base, SCAT 0% informativo. Ya volvimos en nuestro corte comercial al mejor programa de radio, Top 5. Así es, Isela. ¿Te parece si ahora vamos con el top 10 de los mejores libros en el estreno? A ver qué libro nos trae, ¿se acompañará? Y en el primer lugar se encuentran cosas que piensas cuando te mueves las uñas, lo que el mundo te salva. Este libro es sobre miedo, sobre cómo funciona, cómo se adueña de nosotros y cómo nos persigue desde la infancia. Si antes le teníamos a los monstros debajo de la cama, hoy también, pero no ha estado tan malo. Todos sentimos miedo sin importar de dónde somos, cuántos años tenemos. En el segundo puesto se encuentra Mil besos tuyos. Poppy es una niña risueña y muy prodigiosa violencista. Rune es un misterioso y amante de la fotografía. Su historia juntos comenzó desde que eran muy pequeños. Los años han pasado, pero el destino tiene otras planes que ponen a prueba de su relación. La vida en una de sus tantas vueltas decide reunirlos de nuevo y aunque ninguno de los dos es la persona que era, tendrá una segunda oportunidad para volverse a enamorar y descubrir el doloroso secreto que esconde Poppy y que hará que cada uno de sus besos se sienta como el último. El tercer lugar lo ocupó cuando me veas a alguien se ocultó muy cerca de ti. Desde hace unas semanas corren rumores acerca de extraños sucesos que no tienen explicación. Algunos alumnos afirman haber sido atacados por una fuerza invisible, otros aseguran que han visto a objetos moviéndose solos por el aire o que han sentido una extraña presencia fechándolos por los pasillos. En el cuarto lugar, Espejo. Quizás no soy la buena persona que creía ser. Quizás al final soy un monstruo. Red, Leo, Rose y Naomi son unos inadaptados. De pronto, Naomi desaparece y esa yada casi muestra a orillas del Tamiseis. Aunque parece que lucha por mantenerse viva, la policía cree que fue ella misma quien intentó suicidarse. Sus amigos están destrozados y deben cuidarse mutuamente porque no percibieron los signos de alarma. ¿Realmente conocen a Naomi y a sí mismo? En el quinto lugar, Leocupa Sister, las cuartas manas de Spring. Meg es la mayor y su corazón está hecho un lío. Ella siempre ha querido hacer escritorio y conocer el mundo. B, estudia en casa porque tiene miedo de salir y enfrentarse a quien es. Y Amy, la pequeña, observa con admiración como las demás buscan su lugar en el mundo. Las hermanas de Spring son muy distintas entre sí, pero saben que juntas pueden con todo. En el sexto lugar está la tinta más allá de la magia. Todo es posible con un poco de magia. Es de ella una chica especial y han diagnosticado una enfermedad mental y no tiene muy buena relación con sus espaldas ni con sus compañeros de clase. Depositará todas sus esperanzas en el nuevo profesor recién incorporado al colegio. En el séptimo lugar, El Payaso Diabólico. La visita a un curioso parque temático inspirado en un videojuego de terror terminara convirtiéndose en toda una aventura para esta pareja de youtubers. En el octavo lugar se encuentran efectos colaterales del amor. El amor siempre tiene consecuencias. Henry nunca ha estado enamorado. Se considera un romántico y espera ese amor definitivo que le invade y llena su vida por completo. Pero algo tan poderoso no llega con facilidad. Hasta que Grace aparece en su clase dándole vuelco a su corazón. Ella no es precisamente la chica de sus sueños. Pero cuando ambos son elegidos como editores del periódico del colegio, Henry no puede evitar enamorarse de ella. ¿Por qué abrir el candado de sus sentimientos? En el noveno lugar, De Casi Todo se Aprende de Paula Gono las claves fundamentales para enfocar tu vida con optimismo y diversión. En este libro cuenta alguna de sus inquietudes, experiencias más personales e íntimas y sobre todo su realidad, porque no todo es color de rosa. En el décimo lugar, Gamma y R. Tras descubrir su pasión por los videojuegos, una joven pretende convertir un simple entretenimiento en un medio de vida haciéndose profesional, pero el camino hasta lograr su sueño no será fácil y nuestra protagonista tendrá que soportar múltiples dificultados a la posición inicial de su familia sin ir al descubrimiento de un mundo de enfrentamientos al más alto nivel en el que no es excluida la traición y el juego sucio. Excelente top 10 de libros en estreno y cela, pero ¿qué les parece la idea de después de haber leído un par de horas alguno de estos libros? ¿Se van a visitar algún lugar súper rico con tu familia, amigos o pareja? Acompáñenme con el top 10 de los lugares que tienes que visitar aquí en su ciudad y en Guanajuato. El primero es Bufalucas, un lugar súper rico para visitar con tu familia. Y claro, en estas recomendaciones que no te van a fallar, vamos con el top 10 de los lugares que tienes que visitar aquí en Guanajuato. Y primero les daré el top 3 de los lugares para comer súper ricos que tienes que visitar aquí en Guanajuato. Y pues para comenzar, el primero es Bufalucas, un lugar súper rico para visitar con tu familia, amigos o pareja, está padre y señoría. También un excelente chenista, buf, barriga libanesa, para venir y conocer y sobre todo disfrutar de lo que nos ofrecen. El tercero es mi recomendación favorita para esta temporada del cuaresma, el calorcito, es mariscos y tostadas, está riquísima. Los datos y ubicación lo encuentran en nuestra página, chicos, vayan y disfruten bien, me hago sabor. Y pues bueno, seguimos con el top 10 y continúo con los lugares que tienes que visitar aquí en Guanajuato. Uno de ellos y el símbolo más importante de nuestra ciudad, claro, el arco de la calzada. Les recomiendo ir de noche con una buena cámara, que la iluminación está increíble y sus fotos saldrán padrísimas. Otro lugar es la Casa de la Cultura, Diego Rivera, escenario de numerosas actividades, dirigido a todas las edades. Les recomiendo ver la película de Frida Kahlo y conozcan un poquito de la historia de Diego Rivera a través de esta mujer hermosa. También el Museo de Arte de la Historia de Guanajuato, conozcan, me aprecien las producciones de artistas nacionales e internacionales. Otro es la Casa de las Monas, un lugar buenísimo que no les platico, prefiero que vayan y lo vean ustedes mismos, excelente acción para ir con tu familia. ¿Qué les parece un día de shoe shopping? Actividad tradicional de turistas y habitantes de esta ciudad. Pueden ir a la Plaza de los zapatos o bien a los aulotes del calzado. También encontrarán zapatos super padres y precios de los. Yo casi terminando con nuestro top, el barecito en lo personal de mis lugares favoritos, donde puedes ir con tus amigos, con tu pareja o familia. Donde, bueno, mientras que sean mayores de edad, claro, porque no pueden pasar los menores de edad. Pero es un lugar con una gran variedad de bebidas, copas modernas y otras tradiciones. La música te hará pasar un buen momento mientras charlas y bebés con tus amigos. Y, pues bueno, por último, nuestro top, la vida nocturna, es de una de vivirse, después de haber recorrido los atractivos principales que nos ofrece nuestra ciudad de León. Así que no se pierdan, extender su diversión en una noche de música, cena y de los tragos en la calle Madero, que no se ha ido. La calle Francisco y Madero, una de las calles con más historia y una de las más visitadas de nuestra bella ciudad. Esta vía, podrías encontrar diversos sitios culturales, lugar de ocio y recreación. Este lugar emblemático que ahora reconocemos como la Madero, fue la calle principal de la ciudad en el año 1976. Y desde 1920, la calle es bautizada con el nombre Francisco y Madero. Recomendación de mi parte, se llama Muli, está ubicada en la Madero, número 738. Es un lugar súper padre para relajarte, no es como tipo antes, no es bien como un bar, pero está súper. Muy bien amigos, nos encontramos con la profesora Alicia, para nuestra sección Top 10 y cuál es tu top. Nuestra, lo revisaremos con mis preguntas, ¿cuál es tu libro favorito? Curso de Miracos. ¿Cuál es tu canción favorita? El tema haciendo que tus emociones, solo el cielo de Muli. Muy bien, ¿y cuál es tu película favorita? La razón de estar a tu lado. Muy bien, ¿algún lugar favorito? ¿El león? La razón de estar a tu lado. Puede ser La Calzada. ¿Y algún restaurante que te guste una película favorita, también el león? El león, pues este es un barrio, para el aroma o las toques ahogadas del paro. De los libros que usted haya vendido, ¿qué libro nos recomienda? Para ustedes en esta etapa, El Juego de la Vida. El Juego de la Vida. ¿Alguna película también que nos pueda recomendar? Hola, soy Murphy y Charlie Brown. ¿Qué género de película le gusta más? Toda, menos terror. Muy bien. En su tiempo libre, ¿qué actividad le gusta realizar? Leer, escuchar radio y hacer yoga. Perfecto. Como última pregunta, ¿algún lugar aquí en el león que nos recomienda? El Fórum Cultural. Fórum Cultural. Perfecto, maestra, muchas gracias por estar con nosotros en el Fórum de la Vida Radio. Muy bien, gracias Piñita, adiós. Gracias. Amigos, hemos llegado al final de este programa. No sé antes dejarlos con la última sección, top 10 de música. En la décima posición, tenemos Déjala que Vuelva, de piso 21. En el noveno lugar, está Kaya y Koch con Rats Biosel. Posición número 8, tenemos a David Bisbal y Sebastián Yatra. Lugar número 7, Bomba Estéreo con To My Love. Sexto lugar, Ed Sheeran con la hermosa canción, Perfect. Posición 5, Nadie Yankee con Dura. Cuarto lugar, está Maluma con El Préstamo. Entramos a los tres primeros lugares con Wallpine y su tema, Bella. Segunda posición, está Rake y Osina con Meniego. Y en la primera posición... Se encuentra Nicky Jam y J Balvin con su nuevo tema, X. Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima misión. Hasta luego compañeras, que pasen todos una bonita tarde. Bye, bye.